Vallejo Purgó En este espacio Vallejo escribió las más grandes poesías vanguardistas de Sudamérica y según los entendidos Vallejo con esta poesía de Trilce se enrumbó a ser uno de los más grandes poetas del mundo porque tiene en esta poesía muchos cambios, muchos datos escondidos, algunos entendidos de la materia dicen que en muchos de los poemas de Trilce hay jeroglíficos poéticos que mientras tú no profundizas no eres capaz de entenderlos, pero sí es entendible, Vallejo escribió sus poesías por vivencias de él mismo hay muchas anécdotas dentro de cada poesía, pero sobre todo la cárcel le ha marcado definitivamente Bien, ahora nos ubicamos en la casa de la identidad En la época de Vallejo esto era un colegio y se llamaba Colegio de Varones 241 Vallejo enseñó en este lugar en 1913 y 1914 Lo curioso es que Vallejo enseñó en este lugar ciencias al tercer grado de primaria, los dos años Y miren, aquí hay una plaquita donde se señala que este es el aula de Vallejo Pues bien, pasemos, este es el aula de Vallejo Aquí Vallejo enseñó, este es un legado histórico y patrimonio también de la ciudad y patrimonio para el país y patrimonio para el mundo porque Vallejo es un poeta universal y seguramente vamos a tener muchos visitantes a favor de esta gesta histórica, cultural en la ciudad Vallejo pues aquí tenía varios alumnos, Vallejo se adelantó a su época era un precursor de la pedagogía activa siempre había que tratar con cariño y amor a los estudiantes y eso es su gran aporte tal vez a la pedagogía nueva, que se adelantó Vallejo a su tiempo Vallejo enseñaba ciencias porque en 1911 Vallejo estaba en Lima y postuló a la Universidad Mayor de San Marcos ingresando a su sede de San Fernando a estudiar medicina porque el hermano Víctor Clemente y el señor Francisco de Paula, su padre le habían jurado, le habían concertado con él diciéndole que le iban a apoyar en su tema de estudios pero salvo siempre y cuando estudiase medicina pero terminó saliéndose y retirándose de la carrera también de medicina por cuestiones de dinero y otros detalles más puede pasarme lo peor pero tengo que dejar algo y habrá empezado a escribir, escribir a volar y si a él no me entiende, no le entendieron nunca imagínate hasta ahora Trilsa diciendo, la gente le dio Trilsa y me parece rompe toda esa estructura también de modernista hay un poquito tal vez modernismo por ahí pero sí, sí, mencionan de que Vallejo se copiaba del dadaísmo decían, no, Vallejo está inclinado Vallejo nunca leyó el dadaísmo y nunca llegó por acá e inclusive Vallejo se había adelantado al estilo dadaísta, surrealista y a hablar cosas así